Sinalo de Leiva Corón y nunca lo olvidado De lo que les hablo Nada es inventarlo Mostraba de niño siempre buena vibra Soñaba con ser alguien en esta vida Por cierto sus padres siempre le inculcaron De buenos valores salió buen muchacho Las metas que pone Las va superando Él está consciente que le han ayudado Muy buenas personas respecto al trabajo También está firme pa' lo que se ofrezca Está demostrado y por eso cosecha Buenos beneficios Que brinda la empresa Hay momentos tristes Son cosas que pasan Perdiendo una hermana y un hija que amaba Traiciones que han hecho que pierda dinero Mas sigue adelante como un buen guerrero Su esposa y sus hijos Para él son primero Las cuatro y los Razer Polvo han levantado Allá por Canelas y Topia Durango De su primo Tacho siempre acompañado De bellas mujeres y de sus cuñados Andando en Culichi Trae carros del año En mis tiempos libres Mundo mis caballos Que toque un buen grupo Que quiero bailarlo Le mando un saludo A mi hermano el balón Su familia querida Saben que aquí andamos Pa' lo que se ofrezca Les tiendo mi mano A mi hermano el balón 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 A mi hermano el balón